El miércoles 19 de agosto en la noche en el Complejo Cultural se llevó a cabo el foro Salvando a la Familia, Salvamos al Mundo, organizado por la Vicaría Episcopal de la Familia de la Diosis de San Sidro del General. Para este se contó con la participación de dos especialistas, Luis González Porras, escritor y publicista, además de Rodrigo Álvarez Revelo, microbiólogo y parte de la Comisión Episcopal de Bioética. Porque ahora hay como una discusión pública de sí, proyecto de ley, no proyecto de ley, y hay una especie de empate virtual. Todos los empates terminan en penales. Entonces, la discusión sobre el fallo es justamente ampliar el tema hacia una discusión que nos lleve a entender el fallo y sus consecuencias. Entonces, realmente el fallo, ¿qué dice? ¿qué no dice? ¿Costa Rica debe obedecer o no debe obedecer al fallo? Ambos coincidieron en que el proyecto de la fecundación in vitro que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa, atenta contra la vida, por la cantidad de embriones que al parecer se desechan. El escritor habló sobre el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Artavia Murillo, sobre precisamente la fecundación en el país. Que si una mujer desea tener un hijo, pero al mismo tiempo, después, desea no tenerlo, porque la implicación del deseo es exactamente el mismo, el aborto ya estaría aprobado. Entonces, el fallo en realidad es una especie de preaprobación express del derecho al aborto como un derecho humano. Entonces, toda esta discusión, y por eso estamos aquí, para alertar un poco. Es decir, no es solamente el tema fecundación in vitro sí, fecundación in vitro no, sino las implicaciones que el fallo tiene. Se está sujeto a toda la manipulación a vida y por haber. Como los que estamos metidos en esto, estamos incriminados en esto, sabemos que la muerte embrional de la técnica de fecundación in vitro es enorme. Le voy a dar el ejemplo clásico que siempre doy. Han nacido por fecundación in vitro en el mundo 459 mil niños y niñas. Y eso le equivale a una muerte embrional de 120 millones de embriones. González hizo referencia a este fallo y las implicaciones que tiene. Estamos en una lucha profunda, no solo en las comunidades, y nos tocó hoy aquí Pérez Celedón, sino en la Asamblea Legislativa y en muchas comunidades del país, en muchos colegios profesionales, en la Universidad de Costa Rica, que estuve yo ayer, con el objeto de crear la conciencia de que no podemos creer que la ciencia puede hacer ciencia cuando mata seres humanos para que otros vivan. Eso es cientifismo, eso no es ciencia. Por su parte, el obispo Monseñor Gabriel Enrique Montero dijo que esa fue una oportunidad para que la población conociera sobre este tema en el cual la Iglesia Católica está opuesta. Y está defendiendo cosas que está defendiendo la Iglesia Católica. Quiere decir que se nos está diciendo que hay modos científicos verdaderamente creíbles que prueban la certeza de lo que está diciendo y defendiendo la Iglesia Católica. Y no solamente la Iglesia Católica, también las iglesias protestantes, cristianas protestantes. El derecho a la vida. Sí, exacto. El derecho a la vida, por ejemplo, y la oposición de la Iglesia o de las iglesias cristianas, por ejemplo, la fecundición in vitro. Igualmente, en esa actividad se dio la oportunidad al público para que aclarara sus dudas. Y gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!